Son ofrecidas en puntos como la Pista del Dorado y los Juzgados de Managua. La hoja de eucalipto es utilizada por la medicina natural para atender enfermedades respiratorias. Sirve para la garganta, para la topa, la gripe, para la garrapera, para todo, para el coronavirus también. Esto es bueno para que se hagan su cosillo y se lo tiren siempre en la noche antes de dormir en el día, cuando ustedes quieran. Los vendedores escalan los árboles de gran tamaño y cortan las ramas. Luego estas son desmenuzadas en ramos para ser vendidas entre 20 y 50 córdobas. Este le cuesta 50 córdobas porque es hermoso, sí. La gente gracias a Dios está comprando, se está preocupando por su salud, para la salud de su familia, porque esto es bueno para su cuerpo. Es una forma honrada de ganarse la vida, aseguran, y aunque ya están con el negocio establecido, solicitan autorización a la comuna para el aprovechamiento de los árboles que están en la vía pública. Hacemos un llamado a la alcaldía de Managua que nos dé a utilizar la sensación de cortar las ramitas y así utilizar este árbol para nosotros. La hoja de eucalipto se pone a coser y se puede consumir el agua como té o bien en combinación con otras hojas se utiliza para inhalar a fin que ayude a respirar mejor. Héctor Calero, TV Noticias.